Diputado Maximiliano Ferraro, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Mire, nosotros, acá una mayoría circunstancial, que hoy es el oficialismo, acaba de aprobar la media sanción de una medida que yo la describiría como uno de los últimos manotazos de ahogado para retener el poder en la Argentina por parte del oficialismo. Y ahora, como si no les alcanzara, señora Presidenta, más pospulismo y desparpajo educativo. Y digo esto porque hoy estamos viniendo a crear 5 universidades, 3 esperan en la gatera, como bien decía la miembro informante del oficialismo. Y como si nada pasara, desentendiéndose esta Cámara de Diputados, pero principalmente el oficialismo, de los problemas más urgentes que hoy atraviesan a la educación obligatoria, pero que también hacen a la calidad de la educación superior en la Argentina. Hoy tenemos, otra vez, bajo un relato rimbombante, la cuestión de que vamos a ampliar la posibilidad de la educación superior en la Argentina. Pero omiten el peor de los diagnósticos que es la catástrofe y colapso educativo que estamos atravesando en estos 40 años de democracia. Pero a su vez también omiten la restracción económica que ha disparado a la inflación interanual a tres dígitos. Entonces, dejen de mentir, porque han mandado un presupuesto educativo que reduce en un 60% la infraestructura escolar, en un 16% y no coincide con el Consejo Interuniversitario Nacional las políticas universitarias, una reducción del 27% en escuelas técnicas, un 39% en la construcción de nuevos jardines infantiles y un 52%, nada más ni nada menos que en una política que debería ser política de Estado, que es la devaluación. Pero no les alcanzó con eso, sino que está la decisión administrativa, 826 del ministro, candidato y en ejercicio del Poder Ejecutivo, porque no sabemos dónde está ni el Presidente ni la Vicepresidenta de la Nación que redujo en 50 mil millones el presupuesto educativo. Pero no solamente eso, le decía que omiten y no son responsables de los datos que ha arrojado la peor catástrofe educativa en la Argentina, que es donde 1.500.000 chicos perdieron vínculo con la escuela. Un altísimo porcentaje, tanto de primaria como de secundaria, pasaron con promoción acompañada, pero no alcanza con eso, sino que también lo que hay y no pueden desconocer son las desigualdades permanentes en lo que es la permanencia y la conclusión de estudios. Y eso se refleja que cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado, solo 61 llegaron a último año de la secundaria en el tiempo esperado. Pero no solamente eso, Presidenta. Apenas el 13% llegó a tiempo con los niveles satisfactorios de lengua y matemática. Y están las desigualdades socioeconómicas, que como todos sabemos, y hay un informe de la Cepal que dice de lo que es el ingreso tardío, la repetición y la deserción, y eso afecta en mayor medida a los grupos en situación de desventaja. Y que tenemos solamente el 12,4% de los jóvenes del desil más bajo, que son los únicos que acceden a la universidad hoy en la Argentina, mientras que el desil más alto, el 40% de los jóvenes, accede a la universidad. Dejen de mentir, dejen del relato rimbombante que vienen a ampliar a la oferta a la educación superior. Y ahora vienen con la cuestión del financiamiento educativo. 20 años de ley de financiamiento educativo que se cumplió solamente la meta un año, entonces pongamos sobre la mesa en este Parlamento las prioridades, porque sabemos que también, que a medida que avanza la carrera, los estudiantes que permanecen en las universidades pertenecen a los desiles de mayores ingresos. Pero tenemos los resultados de las pruebas Aprender, donde indica que sólo uno de cada dos estudiantes de tercer grado sabe lo que lee o entiende lo que lee. Porque a su vez también están los resultados de la secundaria del 2022, donde nos dicen que terminar la secundaria, más del 90% de los estudiantes no alcanza los aprendizajes en matemáticas en muchísimas de nuestras provincias. En donde en lengua el 40% no logra los aprendizajes satisfactorios y en donde el sistema universitario mantiene desde hace mucho tiempo y no lo podemos mirar para otro lado, un problema estructural en sus bajos niveles de graduación, donde sólo el 25% de los egresados los hace en el tiempo esperado. Y esta situación es aún más preocupante en las universidades públicas donde no alcanza el 20%. Entonces, Presidenta, como le decía, la verdad que yo vengo acá sin ningún problema a decirlo con todas las letras, porque estamos en un contexto donde los temas fundamentales o centrales de la educación no son los que vamos a abordar hoy, no lo son, y vamos a plantearlo, y esto estoy intentando, con argumentos que pueden coincidir o no, pero que consideramos que están debilitando de esta manera, debilitando y desvirtuando lo que es la educación superior en la Argentina, que se suma a lo que le decía con esos números del presupuesto 2024, pero también del colapso educativo al deterioro y catástrofe que está viviendo la educación en nuestro país. Usted lo sabe que desde el interbloque de Juntos por el Cambio, pero también del bloque de la coalición cívica, hemos planteado año tras año legislativo una agenda, una hoja de ruta donde estén incluidos los temas más urgentes para que no miremos para otro lado el colapso que implica la caída de miles de pibes del sistema educativo, que implica el no reconocimiento a un montrón de docentes que hacen su tarea como corresponde y hay un Estado que mira para otro lado y que tiene que ver, Presidenta, con las necesidades prioritarias que hoy atraviesa el sistema educativo. Y yo no lo puedo soslayar, no puedo soslayar ese colapso educativo como si nada pasara y como si los datos a cada uno de nosotros nos interpelara y hiciéramos autocrítica en términos de a dónde estamos. Hoy, Presidenta, y así lo considero, y por supuesto quizás seré una minoría en este recinto en el día de hoy, pero estamos tomando muy a la ligera la creación de universidades nacionales como si fuera un toma aidaca de compensaciones políticas entre intendentes y no intendentes. Y lo vengo a decir, ya que es evidente, y esto estuvo ausente en el debate en la Comisión de Educación, lo que es un planamiento estratégico de la educación superior, no está haciendo lo que estamos acá por hacer un camino virtuoso que es lo que espera el debate educativo y en particular el de la educación superior, que sea con previsibilidad y con la suficiente asignación de recursos que puede ser sostenida en el tiempo para que inclusión y calidad tengan los objetivos cumplidos y que todos perseguimos. No me vengan a correr con extender la cobertura del nivel superior cuando ni siquiera ustedes, nosotros y la clase dirigente política está dando respuestas a los escandalosos datos que arroja el colapso educativo en la Argentina. No me vengan a correr con eso. El actual diagnóstico educativo presenta un contexto claro de desigualdad, de desegregación socioeconómica y educativa que nos está generando mayor exclusión y inequidad. Por eso le decía, no podemos negar el contexto de retracción económica donde nos interpela en las prioridades a asignar en el presupuesto, pero también en las leyes que puede sancionar este Parlamento. Este panorama se complica si pensamos que no podemos extender nuestro déficit fiscal como tiene manía el oficialismo de extenderlo y extenderlo debido a que estamos viviendo, como le decía al principio, una de las inflaciones más altas en los últimos 32 años de la Argentina. Y esta grave situación nos obliga a pensar esas prioridades, a cómo asignamos los recursos de manera eficiente y transparente, principalmente en educación. Y con esto voy a ir terminando, Presidenta. ¿Cómo es posible que pensemos en la creación de nuevas universidades si el oficialismo no tuvo ni siquiera en cuenta lo que fue el informe del Consejo Interuniversitario Nacional y asignó menos fondos a las universidades y eso queda también reflejado en la reducción del presupuesto 2024? No pudieron dar respuesta ni en la Comisión ni en ningún otro lado de los fondos que otorgaron de manera discrecional a algunas universidades y a otras no. Es por eso que tampoco entendemos cuáles fueron los criterios del Decreto de Necesidad y Urgencia 54 del 2023, en el cual reasignaron de las 57 solamente a 25. Mire, Presidenta, seguir comprometiendo fondos que no tenemos ni vamos a tener, sólo va a rehundar en una baja de la calidad educativa de las instituciones actuales tanto universitarias pero todas las instituciones educativas, generando, Presidenta, un caldo de cultivo aún más fecundo para lo que son las propuestas actuales de la eliminación de la educación pública, gratuita o obligatoria en nuestro país. Como le decía, nosotros creemos que hay que poder repensar el camino, hay que poder evaluar el sentido de la oportunidad y cuál es el sendero de prioridades y no podemos pasar por alto ese contexto de restricción económica, no podemos pasar por alto esos dolorosos datos que hoy arrojan cifras oficiales y no oficiales sobre el colapso educativo. Esto, Presidenta, nos tiene que poder interpelar a cada uno de nosotros para poder repensar verdaderamente las prioridades en lo que es la reasignación de recursos, en lo que es verdaderamente una política educativa que busque salir de ese hondo pozo negro en el cual hemos caído y todos, no acuso a unos o a otros, todos somos responsables. Es por eso que es urgente una mejora sistémica y estructural de la educación superior que requiere algo que no se ha tenido en cuenta al momento de dictaminar. Y lo decía, ¿cuál es el plan estratégico y no solamente una mera herramienta legislativa indiscriminada e infundada y que muchas veces está enmarcada en una sana o reconocida negociación política? Cuando en el 2004 debatimos la ley de educación nacional, el bloque de la coalición cívica advertíamos en ese momento y la miembro informante recordará que la educación debía ser una política central del porvenir y que lo que venía con la nueva ley era una crisis de sentido muy profunda para los sujetos de la educación. Pero también afirmábamos lo que decía al principio, que había que dejar de mentir, de abandonar de una buena vez por todas en las políticas educativas el como sí. ¿Para qué? Para recuperar los verdaderos sentidos de lo que es una educación humanista, libre, diversa y plural, ligada por supuesto al mundo del trabajo, ligada a los nuevos avances tecnológicos, pero ¿para qué? Para que rompa los viejos paradigmas que nos habían traído hasta acá para construir verdaderamente sujetos críticos, democráticos e incluirlos en un nuevo y complejo ecosistema global. Dicho esto, Presidenta, podemos ganar o perder una votación, pero nunca voy a romper o a quebrar una coherencia que vengo sosteniendo en este debate desde hace muchos años, ni por oportunismo político-electoral ni por nada. Y para finalizar, quisiera utilizar una frase que Ortega y Gasset, acá en la Argentina, en 1939, nos dijo a todos los argentinos. Argentinos, a las cosas, a las cosas. Yo diría, diputados y diputadas, a las cosas, a las cosas. Garantizar 190 días de clases porque cada día cuenta en la escuela. Evaluar para conocer y mejorar un plan de alfabetización, vincular a la escuela con el mundo del trabajo y una educación superior mucho más abierta y mucho más innovadora, pero a su vez también una educación con nuevos formatos pedagógicos. Con estos argumentos, Presidenta, es que nosotros no vamos a acompañar la creación de ninguna de las universidades que hoy pretende el oficialismo aprobar en este recinto. Muchas gracias. Gracias, diputado Ferraro. Bueno, a ver.